Hola mis ángeles, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida mis amores un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Bien mis amores, en el día de hoy vamos a llevar a cabo este vídeo para el colectivo. Para el colectivo no es interactivo, es simple y llanamente todo aquello que conectando como siempre con mis días espirituales a través de esa canalización con ellos y esos mensajes que me van a ir pasando para todos vosotros y que yo voy a ir viendo a través de mi bola de cristal y de pasando mensajes de todo aquello que vea, de todas esas escenas que mis guías me van a ir mostrando para todos vosotros y esos mensajes que me van a ir pasando también al oído para que os vaya transmitiendo. Tomar todo aquello que os resuene por favor y lo vais adaptando a vuestra situación, lo que nos resuene, bueno, saltarlo y dejárselo al universo. Son predicciones muy generales, por ello no a todos y a todas os van a estar resonando, mis amores. Eso lo tenéis que tener muy pero que muy en cuenta. Esto es para el colectivo y bueno pues, como siempre digo también, a lo mejor tú hoy ves el vídeo, no te resuena nada, lo ves pasados unos días o unas semanas, te resuena todo, casi todo. Eso es así. Vamos a comenzar, como siempre, en el nombre de Dios, con la bendición de mis guías espirituales, la bendición de mi ángel de la guarda, de los ángeles y de los arcángeles. Todo aquello que nos tengan que manifestar, plasmar y decir para las personas que van a ver, ese colectivo de personas que van a ver este vídeo. Bueno, comenzamos. Aquí indican, mis amores, para algunos de vosotros, sobre todo personas con muchas energías de aire o que tengáis signo de aire o vuestro ascendente en aire, ¿vale? Es lo que me dicen los guías. Llega para ti pronto una noticia respecto a un juicio, ¿vale? Algo que ha estado muy paralizado durante mucho tiempo de una situación por la que tú pasaste en su momento que fue bastante desagradable para ti. Pudo ser una discusión fuerte, pudo ser una pelea, pudo ser algo que te arrebataron, pudo ser una sustración, cada uno, pero fue algo bastante desagradable. Algo que dicen que te hizo echar muchas, pero muchas lágrimas. Dicen que esto lo pudo provocar, dicen mis guías, una persona con energías de fuego, signo de fuego. Así que, mis amores, por eso digo, tomar lo que os resuene y lo vais amoldando a vuestra situación. Vamos con otro grupo de personas de quienes estáis viendo para el colectivo. Aquí hay una comunicación de un dinero que te va a estar llegando. Sí. Para otros hay una comunicación de desempleo, de desempleo que llevas tiempo esperando. Has podido tener noticias de empleos, te han podido estar brindando empleos, pero no han sido empleos de una larga duración esos contratos. Mucha precaución, dicen aquí, con una mentira. Dicen que para algunos de vosotros esta historia, esta situación ya ha pasado hace tiempo. Descubriste aquí una mentira que fue para ti una traición de parte de una persona de signo de tierra. Dicen que esa verdad o esas verdades, mis amores, que todavía tienen que salir a la luz, van a estar saliendo a la luz. Y es una situación que la vais a poder celebrar a quienes os aplique esto, ¿de acuerdo? Aquí dicen que algunos de vosotros sois ritualistas, sois medium, espiritistas, como lo soy yo, sois tarotistas. Y aquí dicen que os habéis estado limpiando de una porquería que te han enviado dos enemigos, en concreto, hombre y mujer. Pero dicen que en algunos de los casos habéis acudido a un sitio para que os lo quiten, os lo han quitado de raíz. En otros casos lo habéis podido hacer vosotros porque dicen que vosotros, algunos de vosotros, tenéis la suficiente fuerza, mis amores, para terminar con este tipo de situaciones. Aquí hay otro grupo de vosotros, que ahora esos enemigos que a ti te han mandado esta porquería, dicen que esas personas no están pegando ojo por las noches. Les está cayendo y les está repercutiendo todo lo que te han hecho a ti. Dicen que si tienes animalitos de compañía, que si tienes mascotas, que los protejas mucho, porque pudieran caer a lo mejor un poquitín enfermos por situaciones que a ti te desean y situaciones que a ti te mandan. No les va a suceder nada, pero pudieran a lo mejor ponerse un poquitín malos. Así que cuidar de ellos, mis amores. Y aquí un grupo de chicas que estáis viendo para el colectivo vais a estar quedando en estado de buena esperanza. Es algo que lleváis intentando, anhelando desde hace tiempo y por fin lo vas a estar consiguiendo. Aquí hay un viaje que lleváis tiempo queriendo hacer, pero aquí hay una persona, mujer, que no para de ponerte pensamientos negativos y esto te lo ha estado cortando. ¿Por qué? Porque dicen aquí mis espíritus y lo que yo puedo visualizar, las escenas que estoy viendo en la bola que tú hablas mucho con toda tu buena fe, le has estado comentando a esa persona cosas que no deberías haberle contado y esa persona es una enemiga oculta. Aunque dicen aquí, muchos de ellos ya saben cómo se las gasta esa persona. Esta persona puede tener energías de agua, es el signo de agua con ascendente en agua, ¿vale? Eso me dicen los guías. Lloras por un dinero, te has sentido engañado o engañada por un dinero. Ya dices que aunque te pida dinero, la persona más sagrada no lo vas a estar dando. Esto quiero que sepáis que lo vais a estar resolviendo, ¿vale? Puedes llegar a un acuerdo con esa persona o algún familiar tuyo va a hablar con esa persona o se lo vas a decir, visualizo a tu letrado o a tu letrada y va a hablar con esa persona, pero esta persona te lo va a estar devolviendo. Si no, a lo mejor de golpe, sí, en una o dos veces o tres, como mucho. Aquí hay una persona que va a estar volviendo a tu lado, súper arrepentido o arrepentida. Alguien con muchas energías de tierra. Tú eres signo de agua o ascendente en agua y tu persona con muchas energías de tierra viene de nuevo a tu lado. Viene ofreciéndote esa estabilidad que en su momento no te pudo ofrecer. Aquí dicen que un enemigo tuyo, hombre, que te ha hecho mucho daño, va a ir directamente privado de libertad. Ya sabéis a qué sitio. ¿Dónde se va a encontrar entre rejas privado de libertad? Porque hay cosas que igual que te ha hecho a ti, le ha hecho a otras personas y aquí ha habido gente que por situaciones más graves todavía lo han demandado y va para donde va. Y para un grupo más minoritario de vosotros es una mujer. Yo tengo que deciros que es alguien con energía, muchas energías de aire. Tú puede que seas de fuego y esta persona me dice en los días que es de energías de aire. Puede ser del signo que sea o tener su ascendente en aire. Aquí también un enemigo tuyo, enemiga, que te ha hecho muchísimo daño, que te ha enviado muertos oscuros, que te ha enviado cosas chunguísimas y esta persona está al borde de la locura. Tiene la noción perdida, está perdiendo la cabeza, está perdiendo los nervios porque aquí dicen que hay que hacerte cosas aquí hasta en el cementerio, ¿vale? Ha metido tu foto, tu nombre, tus datos entre medias de una tumba. Así que limpiaros, algunos de vosotros ya lo habéis hecho, los que no limpiaros porque vais a salir adelante. Cuidaros de alergias. Sobre todo personas que tenéis tendencia a que os dé alergia, a alergia medicamentosa o alergia a algún alimento, a alguna fruta. Bueno, una fruta es un alimento, etc. Dicen que viene un amor a tu vida. Para quienes estáis solos y solas, alguien con muchas energías de fuego, me dicen los guías, viene dándote mucha, mucha estabilidad. Dicen que hay personas que recogéis como esponjas, situaciones negativas que no corresponden, que os tenéis que bañar, os tenéis que dar baños de limpieza, baños purificadores, baños espirituales, baños de limpia, muchos baños, muchos baños de florecimiento. Sobre todo muchas personas que veo aquí y me dicen los guías con muchas energías de agua, de cáncer, de pistis, de escorpio. Pero también hay aquí personas de tierra, ¿vale? Que también necesitan limpiarse. Porque desde hace un poco tiempo a esta parte estáis sintiendo una presencia en vuestra casa o estáis sintiendo olores extraños, olores a aguardiente, olores a vino, olores a humo de tabaco. Dicen aquí, para un grupo de vosotros, dicen mi guía, si puedo visualizar en la escena que me plasman, que te tienen tu foto volteada en un altar, están fumando, están soplando aguardiente y te tienen del revés, con velas del revés, para que tu situación totalmente se desestabilice. Han ido a un hombre, es un brujo, quien te lo está haciendo, pagado por esa enemiga tuya. En algunos de los casos dicen que esa enemiga tuya es una mujer vecina, es alguien del vecindario, con iniciales con la S, con iniciales con la C, con iniciales con la Z, con iniciales con la letra L de Lidia. Aquí hay un hombre, una es pareja, y es hombre, aquí hay un hombre, que te ha hecho porquerías de todo tipo, porquerías para que tú tengas desestabilidad en el amor, corazón, y no te pare ninguna persona en tu vida. Y por otro lado, porquerías, aquí te ha hecho también un amarre, para que vayas por narices, sí o sí te rindas a sus pies. Por otro lado, vosotros ya tenéis conocimiento de este tema, habéis ido a limpiaros, otro lo vais a hacer. En este caso, yo a vosotros os visualizo mucho, aquí hay personas de signo de fuego, personas también de aire, quienes estáis siendo víctimas de esta misma situación de la que nos están hablando, ¿vale? Tener cuidado con cortes, con incidentes que tengan que ver con cortes o con funciones, mis amores, en los próximos días. Puede haber una avería que tenga que ver con un corte de luz, aunque sea por pocos minutos o por pocas horas. Vais a estar dejando adiciones, como puede ser quienes bebáis, vais a dejar la bebida, vais a dejar el tabaco, me parece genial, y vais a estar empezando a alimentar de manera mucho más sana, dicen mis guías. Dicen que vais a estar recibiendo una visita de una persona que te quiere mucho, pues una amistad que hace tiempo que no os veis, puede ser un familiar que viene de fuera y también hace mucho tiempo que no os veis, te vas a estar enterando de una separación, de una amiga o conocida, pero es alguien que te estima, y que bueno, en el fondo tú también, dicen que estimas a esta persona, disculpadme, aquí quienes tengáis vehículo, modereis la velocidad, tengáis cuidado, aquí os va a estar llegando una multa, que tiene que ver con la conducción, tiene que ver con un vehículo, os va a estar llegando una multa, otros estáis pendientes de un juicio, por un accidente o incidente de un vehículo, o por algo que a ti te han culpado, por un golpe, por algo, y va a haber juicio, aquí dicen para otro grupo de vosotros, que hay dos personas que te han traicionado fuertemente, una de ellas está en estos momentos, en otro país, y es hombre, y es hombre, y es hombre con energías de fuego, y yo a ti te veo, a la persona traicionada, os veo con energías de agua, la otra persona que te ha traicionado, que te puede traicionar, es persona con energías de tierra, y también es hombre, pueden ser heces, es parejas, en algunos de los casos, porque dicen que quieren volver a ti, pero tú ya no quieres, ya que te haga más de sufrir esta persona, y a quien eso suceda esto, llega pronto una persona, dicen mis días, con energías de fuego a tu vida, que te viene dando esa estabilidad, que tú tanto anhelas corazón, y que tanto estás necesitando, viene un dinero pronto, para la casa de un grupo de personas, con energías o ascendente en aire, ¿vale? o signo de aire, dicen que algunos de vosotros, vais a estar haciendo, como una especie de retiro espiritual, o vais a marchar, vais a estar haciendo algún viaje, a un lugar que desde luego, vais a sentir muy a gusto, muy relajados, relajadas, y va a ser en el fondo, como un retiro espiritual, vais a cortar con personas, que ya no os conviene, va a haber un juicio aquí, que va a ser complicado, ¿vale? juicio de divorcio, juicio de separación, dicen, pero que esa persona, ese es, porque es un hombre, te lo va a poner todo, bastante difícil, bastante complicado, dicen mis días, pero aquí, dentro de esta situación, hay dos mujeres, conocidas o familiares, de él, mujeres, una más mayor que la otra, donde van a estar ahí, pinchando y malmetiendo mucho, a esta persona, tú es contra ti, personas de signo de fuego, algunos de vosotros, con esta traición, que no recibís esta traición, y otras personas, con energías de agua, signos de agua, bueno, mis amores, me dicen, que llegan dos acontecimientos, dos noticias muy buenas, para algunas de las personas, que estáis viendo este interactivo, sobre todo, para personas de energías de fuego, y de energías de agua, y también, personas de energías de tierra, aquí se van a estar cortando, situaciones negativas, ¿vale? una la vas a estar cortando tú, porque vas a estar cortando, con gente tóxica, esa enfermedad, o esas enfermedades, que querían para ti, esos enemigos, están recayendo en ellos, en ellas, te vas a enterar, de que muy pronto, algunos de ellos, van a ir a parar, a urgencias, al hospital, o se van a ver, en una cama de un hospital, es lo que han querido para ti, dicen, mis espíritus, que limpien, la puerta de su casa, que vigilen, limpien la puerta de su casa, ¿vale? porque aquí, una mujer con energías de fuego, o de aire, le ha tirado ya porquerías, esta traición, se refiere, dicen, mi guía, son para personas, que tengan signo de tierra, energías, muchas energías en tierra, o personas, con energías de agua, o su ascendente en agua, que limpien, y si requieren, de la ayuda de un profesional, que acudan, porque les van a ayudar, y va a quedar esa, su puerta de entrada, despejada, sin el fluido grosero, de ningún tipo, poner flores, mis guías, os recomiendan flores, mi gitana, Salomé, te recomienda flores, en la entrada de tu hogar, ¿vale? Flores, mezcla de claveles, rojo, blancos y amarillos, en un florero, con agüita, frente a la puerta de tu hogar, y una copa con agua, tres cuartas partes de agua, una parte de alcohol, de 96, y una cabeza de ajos dentro, y esa copa, tal cual, atrás de la puerta, de entrada de tu hogar, en el suelo, por siete días, te encomiendas, te encomiendas, esa asistencia, a las siete potencias africanas, ¿vale? A los siete días lo tiras, lo puedes seguir renovando, corazones, hasta aquí, con este especial, para el colectivo, espero os haya gustado, y sobre todo, sirva toda esta información, a quienes os resuene, de gran ayuda, con ese film, lo hago, con todo mi corazón, si os ha gustado, yo os invito a que me regaléis, ese like, esa manita para arriba, y a que lo compartáis, con todas las personas, que requieren de esta ayuda, de esta orientación, amores míos, muchísimas gracias, por esas vuestras condolencias, por la pérdida, de, de Alex, de mi queridísimo ángel, que ya está en el cielo, gracias de todo, corazón, a todos y a todas, por estar ahí, por ese vuestro cariño, recordaros que es recíproco, y yo sigo grabando, no puedo parar, porque no os merecéis, que yo pare el canal, no os lo merecéis, mis amores, y yo tampoco me merezco, el estar llorando, a cada momento, y llorando, y llorando, que tengo los ojos, malos, y ya no voy a adelantar, nada, y bueno, mis amores, veis, es que no, no puedo, no puedo, hablar del tema, entonces, nada, mis amores, ese like, esa manita para arriba, ese me gusta, os lo agradezco de todo corazón, y que lo compartáis, no te olvides de activar esa campanita, y de suscribirte, porque, estando suscrito, y activando campana, en cada vídeo, que veáis, recibiréis todo el contenido, que yo siga subiendo, mis amores, os envío un enorme abrazo de luz, gracias, desde el alma, desde el corazón, besitos, y bendiciones, chao.